No sé qué pasa contigo, que me llenas de tristeza Y tienes como castigo mil delirios de grandeza Resume lo que no tienes, con muchas paparronadas Nomás dime a quién te atienes para andar echando habladas Te sientes un pavo real cuando se le echa y camina Se me hace que del coral no ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esa barza Cuando te dicen adiós, te crees la divina garza Tú nunca escuchas consejos, a todos de sin razones Como Dios a los colegos, chiquitos y orejones Aunque mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta Porque ese hambre te tumba, el orgullo te levanta Te sientes un pavo real cuando se le echa y camina Se me hace que del coral no ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esa barza Cuando te dicen adiós, te crees la divina garza Te sientes un pavo real cuando se le echa y camina Se me hace que del coral no ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esa barza Cuando te dicen adiós, te crees la divina garza